Bueno amigos, pues aquí estamos ya otra vez en Top Golf Por ahí está la muchacha haciéndose el CERAP Porque, ¿qué creen? Vinimos a jugar como ustedes vieron el día de ayer Y le platiqué a Larry que si podíamos festejar su cumpleaños aquí Y me dijo que sí Así que me habló ahora en la mañana Y me dijo, ¿sabe qué papá? Quiero ir con mis amigos Me gustaría ir a festejarla ya en el Top Golf Y nos vinimos Aquí le tengo un par de regalitos Y aparte están ahí acomodándome el CERAP Tenemos tres mesas y vamos a esperar a sus amigos Y darle esta sorpresa a México Pues él ya sabe que está aquí Pero él no sabe que le estamos preparando como su pastel y toda la onda Bueno Omar, hola Omar ¿Dónde andas? Omar, muchos ya lo conocen, que trabaja con nosotros Nos ayuda muchísimo Él vive aquí en Phoenix, Arizona Y bueno, ¿qué mejor? Para que nos ayude a decorar un poco Lo que van a hacer nuestras mesas de juego Por ahí estamos, vamos a usar tres mesas Los centros de mesas son unas pelotas Porque a él le gusta mucho el fútbol Así que Por aquí Va a ponerle las lunas Ahí están Le compré un regalito Pero miren qué bonita idea Un pastel por acá está Cumple 16 años Así que Feliz cumpleaños Larry Y bueno Aquí vamos a estar festejándole su cumpleaños Vean Ya hasta le pusieron su nombre Lo estamos esperando ya nomás Y a ver Omar Me está quedando bien perrone ¿Puede? Lo Ne Me esta Bien Mi Un pastel Un pastel Arrén Todo pace Bueno, pues aquí estamos En el cumpleaños de Lerrito Por allá está con sus amigos Por aquí estamos nosotros En otra mesa Porque ellos obviamente Están allá apostando, están en su onda Y aquí estamos compartiendo un buen momento Saludos Dale, 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 dale Árralo A ver Vamos a ver qué le traigo Los aplausos Que le abra todo, ¿no? Que lo abra todo A ver, a ver Que los abra A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Dale Vamos a ver A ver, a ver Vamos a ver Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Oh damn bro! Fucking badass! Hey! Ah, tú ya me lo tienes, no? No! 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 ¿Qué haces? Vamos a ver! A ver! A ver! A ver! A ver! A ver! No es sólo... No es cierto que te lo abran! Que lo abran! Que lo abran! Que lo abran! Que lo abran! Jenga! Rocker! ¡Bien! Yo soy Sebastián! Si! Voy a llamarme yo y yo! Todos van a mi me gusta mas. A ver, ahora que desprate el pastel de una vez! ¿Suscríbete? ¿Eso de ahí? ¿Eh? No ¿Eso de ahí está acá? ¿Seguro? Si ¿Eso es de arriba? No ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Mira, mira? ¿Mira, mira? ¿En el pásalo? ¿Habéis visto? ¡Sí, bien! ¡Mira, mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el ganador de este se enfrenta al ultimo con el otro no se si estan bien no? no, no, no todo bien, cuantos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, esta bien, 5 y 5 vale, echele sin caso 200 bucks perdi, perdi, perdi hiciste equipo, estas haciendo 200 dólares pero hiciste equipo? van a jugar 5 y 5 quien gane el primer equipo se va a enfrentar con el que gane el segundo equipo van a ser 2 equipos de 5 personas quien gane el primer equipo, quien gane de las 5 personas uno de aquella linea se enfrenta con el que gane de aca ellos no son equipos nomas dos lados y al ultimo el que gane los dos gana, esta bien? ven, ven 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 ok ok quien se llama con la B? con la B? nadie con la M? marques ¿ cuando gane los cuñones? quien se llama? con la L de Luis, Larri nadie nadie bueno chica con la P de Pedro nadie Juanito seguido barra Juanito vamos Julián y el ultimo quien es el mas cochino de todos vengámoslo a la verga a tu gusto un plato se va a hacer puede ser un plato de allá si, de allá tu vayas a todo lo que quieras tu arma, manda el pastel es ese el pastel le quiere ver con la cara uuuh quieres probarla? tu la haces aca le echas la cebolla yo voy a probarla el pan se mira que esta fácil esta bien chida ya la he probado aqui tu esta bien perro miren muchachos esto es como un pastel pero hamburguesa aqui voy yo aqui vamos a ver como van 5 aqui estan con 5 ah no bajaron no hey venga 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 miren te lo primero no ya tiene venga ya tiene los jugadores no pero todas todas las pelotas están usadas si oh no 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 ok jajaja arriba quien va primero? tu ah ok empieza porque ellos ganaron en cada grupo el que gane se lleva 200$ sin nada la pequeña son si a la 짜 listo estas ¡Halo! Put my name there 200 bolas 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 21 bolas 200 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 bolas ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡No me ames, güey! ¿Qué tal? ¡No, no, 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 no! ¡Siete! 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 ¡Déjala, Pico! ¡Estamos jugando tu torneo de 50 dólares! Así que yo voy ganando ahí. ¡Venga! ¡Estamos jugando! ¡Que sigo, ah! ¡Ah, sigo, dice! ¡No, no, 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 no! ¡No, ocho para empatar! ¡No, le quedan un chingo, no creo que no me empate! ¡Mira, ahí está con ese! ¡YES! ¿Qué es lo que pasa? 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 Dale, tranquilo. Andamos arrancando los globos para tirarlos al cielo. Cuidado, ahorita va a quitar las manos. Arranca a veces, güey. Oh, la tengo que ir. Oye, güey. Arranca ese globo. No. Ahí está. Hacenlo, Sebastián. Gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias. Vámonos. Sí. Bueno, pues ya vamos a soltar los globos allá afuera. Ya los niños tienen que ir a la escuela mañana, así que nos la pasamos chingón. Bueno, eso fue el centro de mesa. ¿Cómo van? Larry, avienta los globos de nada, güey. De nada. Avienta los globos para arriba, nomás suéltalos. ¿Para qué? Nomás para el cielo. A la cuenta de tres, porque Dios te bendiga. Vámonos. Cierro. Y al otro también, pa. La gente. Vámonos. A ver, explica. No se batean. ¿Cómo está este juego? Pues tienes que conectar cuatro de estas bolas. Ok. ¿Tú siempre tienes que taparle? Sí. ¿Le tengo que tapar o lo tengo que ganar? ¿Aquí? ¿Cómo aquí? Ah, aquí me tapo él. Ah, ok. El perro. Yo juego el que gane. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Zona. ¿Dale esto? Eh. Jejejeje. ¡No! ¿Dale esto? Solo me quedan tres. Me también. ¿Y quién llegaron? Nadie, nadie, nadie. Y... ¿Era de negra? todo así, cuatro así quien ganó 2-1 3-1 3-1 3-1 3-1 you should have got it alright, look I'm going to hit, I'm going to back up alright 1-1 1-2 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 Happy Birthday, it's Maddie It was a good day I hope we can spend more time together It's great Hey Larry, I hope you have a good day I hope you have a good year Thank you for being my friend and happy birthday I wish you the best you're the best Happy Birthday Larry Happy Birthday Larry Happy Birthday Larry I wish you the best Larry, I love you a lot we are very good today I love you a lot and you can buy more Oh, the camera How's it going? 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 How are you going? This is the camera Good day All right Good day Good day We are a good day How are you going to get a good day? I'm doing well How are you going to get a good day? Thank you Sorry, I put a glove on the shit Christian If you are coming from me Good day Hey, we are coming from me So good day Well, I'm doing well Well, we're going to get you We're going to get you